La Pesca y los Problemas de Argentina Es muy interesante lo que usted estuvo publicando sobre la Pesca y los Problemas de Argentina. ¿Por qué no le explicamos un poco a la audiencia? Bueno, la Argentina como si bien no se divulga demasiado, la Argentina es un estado marítimo y por lo tanto sus territorios marítimos e insulares son más amplios que la parte terrestre del continente americano de la Argentina. Es decir, mientras la Argentina tiene en el continente americano unos 2.800.000 kilómetros cuadrados y en el Antártico casi un millón de kilómetros cuadrados, en lo que es la zona económica exclusiva, el mar que rodea la Antártida, la zona que tienen ocupado los británicos, que es alrededor de los archipiélagos de Malvinas, Georgia del Sur y Sandwich del Sur, superan el millón 600.000 kilómetros cuadrados, más la plataforma extendida, que es aquella plataforma para que puedan los oyentes entender esta cuestión. El mar por las Naciones Unidas se divide en una primera zona, que es de jurisdicción de las provincias, que va hasta las 12 millas, una segunda zona, que se llama zona económica exclusiva, que va hasta las 200 millas, y la plataforma continental, que es lo que está por debajo del mar, se extiende en la Argentina hasta las 350 millas. Es decir, que ahí tiene además 1.700.000 kilómetros cuadrados más. Haciendo una síntesis, mientras que la parte continental de la Argentina es de 3.700.000 kilómetros cuadrados más menos, la parte marítima e insular de la Argentina y de la plataforma continental supera los 8 millones de kilómetros. Entonces, esta cuestión en general no se conoce, porque los argentinos, como bien alguien ha dicho, vivimos de espaldas al mar, pero fundamentalmente porque los gobiernos de turno no han hecho la divulgación popular necesaria para entender que somos un Estado marítimo y que tenemos, por esa razón, razones de soberanía para preocuparnos y también el cuidado de los recursos que están en los mares. Yo recuerdo algún comentario suyo, por un lado, con que los que pescan autorizados en Argentina, en el mar argentino o en la zona de influencia de soberanía argentina, están pagando el 1% de lo que declaran pescar. Y por otro lado, otro comentario me parece suyo, que decía que para llevarse el calamar tiran no sé cuántos miles de toneladas de merluza que muy bien podrían estar dirigidas a la población argentina. Bueno, en realidad son afirmaciones que tienen que ver con datos oficiales, ¿no? El Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero, cuando hizo estudios sobre las capturas, ya llegó a la conclusión que había un 30% de descartes de productos aptos para el consumo. Descartes que vienen de algunas especies que no tienen un destino comercial, porque no nos olvidemos que la Argentina el 95% de lo que captura lo exporta, o porque son parte de la pesca que se llama incidental. Es decir, cuando va un barco a pescar una especie que tiene un mayor valor, en ocasiones, como vemos, el INIDEP habla del 30%. También la Administración, la Auditoría General de la Nación y también la FAO ha referido a este porcentual. ¿Esto qué significa? Solamente en la zona económica exclusiva argentina, los barcos estarían, si aplicamos este porcentual, como desembarcan 800.000 toneladas, estarían descartando unas 240.000 toneladas. Solamente en la zona económica exclusiva. Después deberíamos agregar también lo que pescan los buques extranjeros y lo que se pesca en Malvinas, que es del orden del millón de toneladas. Entonces, si tenemos 240.000 toneladas solamente descartadas por los buques argentinos, y tenemos una población, según los datos estadísticos, del orden del 40% que es pobre, y juntásemos estas dos informaciones, podríamos llegar a la conclusión que con lo que se descarta del pescado, estaríamos prácticamente dando la mejor proteína, el mejor aminoácido esencial, como es el producto derivado de la pesca, a unos 3 millones de niños por día, todos los días, todo el año. Esta es la realidad. Esta cuestión de los descartes no es un hecho nuevo. Los descartes ya, la ley 24.922, que es la ley federal de pesca, ya establecía la prohibición de descartar productos pesqueros capturados. Y la Unión Europea en el año 2004 también estableció esa prohibición. Sin embargo, esta es una cuestión que no se resuelve porque no hay, evidentemente, vocación política de buscar un camino para darle una solución definitiva y que todo lo que se capture, sin excepción, vaya a hacer desembarque, se industrialice, porque esto generaría, imaginémonos, que si la Argentina está desembarcando 800.000 toneladas y tiene toda una industria instalada en tierra, el agregado de esas 240.000, 300.000 toneladas más sería muy importante para el desarrollo nacional y para la generación de empleo, ¿no? Ni que hablar... Ni que hablar de las capturas ilegales que se están realizando en Malvinas. En Malvinas, los ingleses, mediante licencias ilegales, otorgan permisos a buques taiwaneses, coreanos y españoles, que significan la extracción de 250.000 toneladas por año, más. Además, acá hay que prestar atención a la particular situación de España capturando en Malvinas, porque España ha reconocido la soberanía argentina en Malvinas. Entonces, es absolutamente improcedente que buques gallegos, son gallegos, no porque uno habitualmente aliga a los españoles gallegos, sino que son de procedencia gallega, pesquen todos los años en Malvinas y además sean el principal socio británico, porque han formado sociedades mixtas, inglesas, británicas y españolas en Malvinas, motivo por el cual los isleños les han otorgado permisos por 25 años, lo cual ya además de una usurpación de esos recursos que son argentinos, además demuestra un desprecio al cuidado ambiental y un desprecio a la seguridad de los recursos, al ecosistema pesquero, porque no se pueden otorgar permisos por 25 años, es un recurso que migra, que muta, que tiene una serie de imponderables y le están otorgando 25 años de captura. Bueno, a eso además hay que agregarle la pesca que realizan chinos, coreanos y taiwaneses en la zona limítrofe de la zona económica exclusiva, que se denomina Altamar, donde pescan los recursos migratorios originarios de Argentina. Entonces, la potencialidad que tiene este recurso es extraordinaria, pero los gobernantes argentinos, este tema de la pesca ilegal en el Atlántico Sur no es un hecho nuevo. Empieza prácticamente allá en el año 76, 1976, y se consolida y fortalece en el año 1989, cuando en el gobierno de Menem se firman los llamados Acuerdos de Madrid. Sí, sí, famosos Acuerdos de Cavallo como canciller en ese caso, o como ministro económico. Así es, así es. Bueno, es un caso más, nosotros estuvimos atentos a una decisión del ministro de Defensa, Jorge Tallana, de pedirle a los astilleros Río Santiago un barco para reforzar el control en la zona marítima, que seguramente todavía no se terminó de construir. Pero no hace falta un barco, hace falta una flota que tenga la prefectura para poder controlar los miles de barcos pesqueros que se meten en nuestra zona. Bueno, es un tema, ¿no? Bueno, el territorio marítimo, como vimos al inicio de esta charla, es tan amplio que realmente se requiere una política y los recursos económicos suficientes para que la Armada y la prefectura puedan hacer un control adecuado en la zona económica exclusiva. Pensemos solamente que el calamar, por ejemplo, que son bastante conocidas esas imágenes lumínicas, porque se capturan con lo que se denominan poteros, que tienen una luz muy potente que hace que el calamar se refugie debajo del buque y eso hace que sea mediante una pesca selectiva, porque ahí pescan solamente calamar, se extrae ese recurso. Y eso se hace de noche. Entonces, fíjense que en la Argentina, si hay una cosa que carece precisamente, es de los controles. Y además muchos controles también terminan siendo ventanillas de acobro de algunos dineros mal habidos, ¿no? donde el control, en lugar de ser control, pasa a ser una caja de recaudación. Bueno, lo que... No quiero decir que este sea el caso, pero lo cierto que sí. No podemos controlar un kiosco, un kiosco, una cafetería, un restaurante, donde ya sabemos que se emiten permanentemente comandas en lugar de facturas o tickets, etc. Imagínense controlando de noche el mar a 200 millas de distancia y con escasos recursos. Ahora, por ejemplo, hace un par de meses atrás, y eso es bastante interesante tenerlo en cuenta, hace un par de meses atrás, se aprobó en el Congreso de Diputados de la Nación lo que se denomina un área marina protegida, agujero azul. Sí. Son ciento sesenta y pico de mil kilómetros cuadrados que, a mi entender, es un proyecto absolutamente absurdo porque, primero, si se quiere resolver el problema de la pesca en ese lugar, bastaría con una resolución de la Secretaría de Agricultura y Granada y Pesca prohibiendo la pesca de arrastre de fondo, bueno, para controlar ese espacio que sería, dicho sea de paso, muy beneficioso para el Reino Unido porque Reino Unido en el año 2007 ya declaró que iba a establecer zonas marinas protegidas alrededor de sus archipiélagos que tiene diseminados en todo el mundo a través de las comunidades de las naciones. Uno de ellos, obviamente, es Malvinas, Georgia del Sur y San Goche del Sur. Bueno, eso lo ha cumplido porque, por ejemplo, alrededor de las islas Georgia y San Goche del Sur tiene un millón de kilómetros cuadrados ocupados bajo el pretexto de ser un área marina protegida. Este proyecto, que se ventiló en diputados y está en tratamiento en el Senado, de ciento sesenta y pico de mil kilómetros, va a cubrir esa parte norte de Malvinas. Y fíjese, si uno hiciera un cálculo para, ciertamente, suponiendo, primero que no reviste ninguna ninguna fuerza legal, por más que se dicte una ley, porque es zona de alta mar. Entonces, suponiendo que la Argentina esté dispuesta a controlar ese lugar, solamente para controlar ese lugar la fuerza armada necesitaría unos sesenta millones de dólares por año. Es decir, si estamos en una situación de indefección respecto a nuestras posibilidades de controlar el mar, entonces lo que podemos hacer es dentro de la precariedad algunas medidas que no tienen nada que ver con colocar estas áreas marinas protegidas, o cosas por el estilo, que finalmente no se protegen ni se controlan. Entonces, y van a, y concretamente esta área marina va a beneficiar los intereses británicos. Pero, respecto a los comentarios de que no se, no alcanza, efectivamente no alcanza con un buque más ni un buque menos, primero hay que tener la voluntad política realmente de controlar. y ahí aflora nuestra debilidad como nación, porque aparte de tener un pésimo presupuesto las fuerzas armadas, también nuestra debilidad económica, porque no nos olvidemos que de los 500 buques que pescan en alta mar ilegalmente, puedo explicar por qué ilegalmente, la realidad que el 80% son chinos, del Estado chino. Entonces, hay ciertas debilidades, por ejemplo, la primera que la Argentina le ha dado permiso de erradicación a empresas chinas en la Argentina, que no son privadas, son del Estado chino. Entonces, son empresas que están llevándose nuestros recursos pesqueros ya legalmente con autorización argentina. Mientras tanto, aceptamos que haya 300 y pico de buques chinos pescando ilegalmente, es una incongruencia. Y además, por otro lado, no nos podemos, no debiéramos olvidarnos de que la Argentina es un país dependiente de la soja con China. Entonces, hay que ver qué capacidad política estratégica tiene como para, digamos, hacer determinadas acciones en contra de esos buques chinos, porque no nos olvidemos que si China se le ocurriese no comprarnos el poroto de soja, estaríamos en un gran problema. Así que, hay muchos factores que intervienen. Lo mismo ocurre con lo que pasa en Malvinas, porque a veces uno cree como una misión imposible la recuperación de Malvinas. De esta manera que estamos llevando la estrategia es efectivamente imposible, porque no hemos ni siquiera sancionado a los buques que pescan en Malvinas. Lerena, lo vamos a seguir molestando, porque nos gusta pensar al país y la soberanía y la riqueza de nuestro país y de nuestro pueblo desde el punto de vista que usted lo ve. así que lo tenemos como referente, seguimos sus escritos, pero también vamos a pedirle que otras veces podamos traerlo para nuestra audiencia. Le agradecemos mucho este aperitivo sobre el tema, porque usted puede dar charlas mucho más largas y más ricas, pero lo vamos a volver a molestar. Gracias, bueno, gracias Martín y a todo el equipo, son un tanto complejas. No, pero está muy bien, está muy bien reflexionar sobre estos temas que nadie habla, aparte. Muchísimas gracias. La mañana del domingo con Martín García. Al amigo todo, al enemigo en mi justicia, ¿por qué en esto no se puede tener dualidad? ¡Viva!